Cuando a mí se trajo varios compañeros alguna vez a casa, justamente, algunos no me caían bien por las actitudes que tenía. Pero este pibe era muy correcto, hablaba muy bien, estaba muy educado. Entonces yo mismo le había dicho que parecía un buen pibe. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que con la madre, las actitudes que él tenía o las cosas que hacía. Y ya fuimos, le fuimos diciendo que no era el conveniente para ella. Pero ella ya estaba enamorada o ya estaba engañada, no sé, no sé qué decir ahí. Y se puso tensa la situación en la familia. Pero al final, en estos últimos tiempos, ella había decidido dejarlo. Y lo había dejado, y él seguía acosando. Después los vecinos nos contaron que la veían llorar esta vez. Nosotros no la veíamos mucho. La veíamos, sí, pero trabajamos los dos y a veces se hace difícil. Este, el pibe, después ya nos vamos enterando que trataba mal a los abuelos, que él vivía de los abuelos. Este, y los trataba mal parece, eso ya no sé, eso por las cosas que después me habían contado, me venían contando. Y bueno, no sé qué pasó. Ayer se fue a la educación física y nos había comentado que iba a pasear con otro pibe. Y después nos llamó la abuela de este, de un pibe este, el asesino este. Y bueno, la vimos, la mató a golpe, mató a golpe. ¿Es cierto que él había hackeado las redes sociales, tenía las claves, sabía los movimientos de la nena? Sí, sabía. Nosotros por ahí pecamos de, de inocentes y de no, de no hacer, de no, no, de creer que son pibes, nada más. Capaz que pecamos de eso, de no haber hecho una denuncia, de no. Yo los saqué a empujones un par de veces de acá, de la vereda, pero él la jodía, la jodía. La molestaba, la seguía molestando. ¿Sería que ustedes se enteraron de lo que ocurrió porque la propia abuela de este, de este chico lo llama a ustedes? Sí, sí, sí. Creo que es la abuela, no sé, creo que es la abuela. ¿Y él le confesó a ella lo que había dicho? A mi señora creo que le dijo. Se creía que la había matado. Mi señora le dijo que está bien, me parece que la mató. ¿Emilce les había comentado que él ya la había golpeado, que la trataba mal? No, no. Sabíamos que venía mal, pero ya te digo, por cuestiones de los vecinos que a veces nos decían, que la veían llorar. Cosa de pibes, uno piensa. Llegas a pensar cosas de pibes. Pero después, bueno, no sé, pibes que no aprenden a sobrellevar el fracaso, no sé cómo decirlo. No se superan, no sé, no sé, no sé. ¿Era violento con ella? ¿La maltratabas? Ella nunca llegó marcada. O sea que no podemos decirlo. No puedo decirlo. ¿Cuándo las últimas veces que habló con Emilce, qué les comentó respecto a cómo estaba ella, la relación con este muchacho? No, ella, las últimas veces, ella ya había, no quería saber más nada, ya lo había dicho, ya se lo había repetido, muchas veces. ¿Sabes si la seguía, qué era lo que le comentaba? Sí, 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 sí. La molestaba, la molestaba. ¿Había un acoso? ¿Él le aparecía por acá? Sí, sí. Ya te digo, nosotros a veces llegamos, yo llego tarde, pero después nos comentaba que sí, había estado. Nosotros le decíamos que no salga, que lo atienda, si atiende, desde la reja, que no salga a la vereda. ¿Ella le tenía miedo? Capaz que sí, sí. No te puedo decir terror, no puedo usar esa palabra. Pero sí, 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 le tenía miedo. Un par de veces me pidió que la vaya a buscar a la casa de una amiga, porque él estaba ahí afuera esperándola. ¿Ustedes no tienen dudas entonces que él no aceptó que Emilce haya decidido terminar la relación? No, eso no tengo duda. No, no, porque él lo siguió, siguió, él siguió, él siguió, él siguió, la siguió jodiendo, la siguió molestando. ¿Piensas de la frialdad con la que actuó, con lo que hizo, cometió mejor eso que fue lo que ha sido? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Para los padres, qué sé yo, a veces, hay que, no sé, yo picamos de creer que era todo cosa de chico. Picamos en eso, capaz. No sé, no sé, no sé, no sé. Muchas gracias. Un segundito, por favor. Bueno, hay papá, ¿no? Quebrado. Sí, gracias. Gracias. Bien, bien. Gracias. 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 Gracias.